Puerta multidiseños, acabado champagne mate, manijas de acero inoxidable con resistencia marina. Los perfiles y herrajes de la marca perfileto están diseñados para un ensamble y funcionalidad correcta. La bisagra es de fácil instalación, se desliza por las guías de la batiente y el cerco chapa con facilidad. El batiente curvo le da una vista más elegante a nuestra puerta. La barra de armado con el tensor logran un trabajo muy eficiente a la tensión y compresión de nuestra puerta. Una manera diferente y muy creativa de usar los perfiles de la marca perfileto para crear una puerta muy elegante y estética.